En desarrollo de la política de restitución de tierras que lidera el Gobierno Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que mediante resolución RAM002 del 20 de junio de 2012, se determinó la viabilidad de iniciar los procesos de restitución en el Corregimiento El Reposo, Vereda, Vijagual y otras esquinas del municipio de Apartadó del Departamento de Antioquia. Por tanto, se requiere a quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región, comparezcan a la Unidad de Restitución en la Diagonal 100, Nº 105C14, Barrio Ortiz, frente al Colegio Cooperativo en la Ciudad de Apartadó o a cualquier oficina del país, con el fin de realizar los trámites correspondientes. Para más información, consultar www.restituciondetierras.gov.co Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.